¿Cómo fue el torneo? ¿Cómo fue el torneo? Hola, ¿cómo estamos? Acá está Cristalio Ryan y mi partner Basteo Fornitsky y la verdad es que simplemente quiero decir que fue un muy buen torneo la verdad es una organización muy buena fueron muchos partidos, la verdad que nunca hemos jugado un campeonato que eran 6 partidos para salir campeón pero nada, que fui a mi partner y que mi partner le valgué que yo lo invité y todo pero que cuente cómo fue el torneo Fue un buen campeonato todo el nivel estuvo super duro todas las fracas tenían eran complejas, así que contento porque fuimos jugando todos los partidos más regular, entendimos bien la cancha y eso fue que creo que nos fue sube bien la final y lo importante es que igual fuimos de menos a más hay que reconocerlo que a medida que pasaban los partidos fuimos jugando cada vez mejor y eso ahora que tenemos para el lado que juegue también es muy cómodo y no le da mucha seguridad para también jugar suerte y jugar bien En el cuello, yo estuve toda la primera etapa jugando medio tieso pero ya en la semana fuimos al doctor nos recuperamos y en los próximos partidos estamos bien, suelto jugando y confiando en los dos y muy concentrado que son importantes en el doble y que hay que estar muy metido punto a punto así que bien, la verdad que muy contento y felicito a mi partner la vraiment más importante para todos los partidos encore reportando ¡Cuál es un poco de constNator